tienen que buscar el vídeo que subí de david ortiz anteayer lo pueden ver porque ustedes ven que yo subí un vídeo de playitas récord le dije que ese perfil pertenecía al grupo de narcotraficantes que representaba tonka que lo matan con él con el lío de osuna que le tienden una celada le entran a tiro y lo matan ese es el caso que yo puse y salía david ortiz mandándole saludos al guardia y que sea que esos gentes de puerto rico son el vladimir natera el que toma el lugar de tonka de alias tonka cuando muere la divina ter está buscado por el fbi es una persona extremadamente poderosa y peligrosa una persona importante en el narcotráfico y usaba mucho porque veo que no postea tanto el perfil de playitas récord es como como el instagram de ellos ustedes vieron como david ortiz le sube ese vídeo tranquilo entiende y el mensaje de vladimir es sencillo la verdadera conexión baby no hay más que hablar baby aquí arriba ustedes no se ven o sea cuando el big papi le hace su vídeo a él de philip play en guardia mira que si ok pero vamos a hacer un vídeo vamos a subir un vídeo más interesante que del 28 de agosto de 2018 miren a ver si recuerdan una foto en la despedida un acompañante de bebida le digo acompañante de bebida a todo aquello que van a beber donde hay otro que paga no quiere decir que sea cierto no quiero decirle término despectivo pero lo hice de manera jocosa en un momento dado esa persona está amenazó a wilkin lix el que me hizo el vídeo de que del cuco o que si yo cuando llegó el cuco entonces es una persona para mí maria chibuda es una persona que tiene muchas ínfulas con altura y que cree que porque escribió un dic una cosa o ya y tiene su su farándula ha crecido vive en un mundo y amenaza a personas como amenazó a wilkin creyéndose como que es más poderoso del mundo y le voy a explicar cómo es el guardia es esa persona que vladimir natera es el narcotraficante que fue agarrado en república dominicana en febrero de este año salió en tele mundo y todo eso y después después dijeron que no que agarraron los sicarios pero no lo agarraron a él pero ya en enero cuando mató de la cruz vivamente preso a césar lo cambian por alburquerque vinculado a danilo con alejandro cruz que intermedio siempre vivía metido ahí y alejandro cruz a mí era era amigo o es amigo de césar el abusador y aparte de eso o sea lo que ha pasado hemos visto cómo no han mentido cómo nos dijeron que sí que estaban agarrando a césar en arabacoa después que la agarran jura por juro y de todo que césar lo tenían agarrado y que hace una semana nada más que se había ido para poder justificar todo ese aparataje que hicieron en rd pero en realidad estaba en colombia y especialmente empiezan los bultos y república dominicana para que crean que están en red no solamente por los gobiernos el gobierno de eeuu porque ya que viene de asunción sabía que estaba en colombia sino para hacer ese bulto porque los narcotraficantes estaban buscando a césar para matarlo por estar chivateando gente en colombia y ya ha hecho par de vueltas y mataron al socio de la ya y él tuvo lío con un socio venezolano que salió en la noticia en rd pero que el tipo es chota porque que césar canta como un canario y se lo digo a una contraficante para que se cuide pues este hombre va a cantar que va a haber que darle para que se calle entonces ese hombre que es alburquerque dicen fuente que nos informaron a nosotros que a bladimir natera lo soltaron que se soltó un millón de dólares a césar césar agarró y que partió con el con el presidente de la dncd y ahí se quedó yo tengo informantes que lo dijeron y esos informantes se pasaron a otras autoridades tenemos la documentación pero lamentablemente yo no puedo exponer esas personas pero la actuación de decirnos mentiras para proteger a césar que estaban en operativo en rd sabiendo todo el mundo que estaba en colombia y ellos mismos habiéndose lo anunciado a la autoridad de fuera no creo que era solamente para engañar al pueblo sino también simple y llanamente para engañar a los traficantes que no fueron bobos y le hicieron su atentado a césar y casi lo matan entonces césar dice que tiene miedo por su vida que lo dijo el general de colombia muy interesantemente porque sabía que los narcotraficantes que lo quieren matar por chota entonces tanto que hablan de chota toda esa gente del medio pero quiero que oigan como mariachi buda si buscan el vídeo que david le dice el guardia como miren como le dice es un vídeo de farándula porque están hablando de que un tipo no sé quién es artista de o del medio no sé que le hablan al guardia para que para que resuelva eso que dice el fbi el fbi pone como club owner o sea dueño de discoteca todos los artistas tenían mucha gente quiere defender a los artistas todos los artistas tenían que pasar por donde césar porque césar el que pagaba bien el que hacía fiesta y pagaba un saco de cuarto y todos los artistas iban a toda su discoteca todos los días si se fijan ya eso no está pasando tanto últimamente entonces como usted ve esa circunstancia usted entenderá que estaba muy involucrado y se involucra césar con la divina tera entonces estamos hablando de que tuvo un rd y de repente lo agarraron y de que no lo agarraron como funciona el de la dns de de nosotros igual a césar le avisaron antes de que lo agarrar hizo su despedida mariachi buda presente como siempre y ahí se puso amenaza gente y de todo cuando subieron la foto porque no le gusta hecho cero pero no le gusta ahí está ese vídeo él hablándole a ese con camaradería a un jefe del narcotráfico de puerto rico quién es usted para estar hablándole así con esa confianza a un jefe de narcotráfico a eso amigo o y cómo usted llegó a él porque no es que usted llega todos los días porque un hombre poderoso que no tiene nada que ver con su vida o usted tiene algo que decir que no que no entendemos pero también era conocido del coro de césar entonces y tú también en la fiesta del coro de césar por eso que tenemos que investigar mucha gente y vamos a hablar de cuando yo hice el audio ese de negociando y todo eso porque yo yo si yo no soy políticamente correcto yo no soy yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para hacer las cosas bien a mí nadie me puede imputar que yo cogió cuarto que yo he hecho esto que yo lo he hecho lo otro ahora yo hago lo que tenga que hacer para salvar mi familia yo hago lo que tenga que hacer para hacer las cosas por mi país lo he demostrado usted lo ha visto y el que no lo ha visto porque no quiere creer y el que no quiere creer se joderá así dice la palabra casi como quien dice cuando por sus hechos los conocería están mis hechos pero quien publica esos audios con el chino justamente el mismo día que yo corto y digo que no lo voy a coger y logro sacar mi familia y ellos se dan cuenta los audios los sube feliporte el abogado el abogado que fue pariente de su obeida al que le dieron unos tiros por el que dicen que fue por el caso de figuero agosto en una pierna entiende a ese a ese que lo vieron con ron y suero un hombre que tuvo preso por lío de droga y de matar gente en una discoteca del otro lado del puente resulta y viene al caso que está en mi querella porque fue uno de los que me amenazó de muerte y con lo que yo me senté a negociar junto con el chino y todito para que me soltaran en banda entonces resulta que en europa ron y sube una foto no soy yo está la foto ahí ron y suero sube la foto de él con feliporte y entonces feliporte el abogado deja que mate yo tengo una denuncia contra ron y contra quiles y menes contra esto o sea están viendo cómo se concatenan todos ellos y el gobierno dominicano lo que le hace aparataje al pueblo al pueblo de bulto y tique aquello sabiendo que está en otro sitio estamos hablando de un contubernio con el narcotráfico muy fuerte estamos hablando de que los medios urbanos tienen que sanearse porque usted puede haber hecho trabajo y es cierto usted no tiene que meterse con capo y por qué usted tiene que pelear con capo yo no peleo con capo yo si no hubiera sido este maldito lío que me armó el ministro de defensa yo no tengo que meterme con capo ese no es mi trabajo mi trabajo es rendir informe después cada quien que haga lo que dé sus ganas ¿entiende? y manejar la inteligencia y tique aquello que se o cuantos pero perfecto pero por qué usted tiene esa camaradería y por qué usted va a visitar otro país o se lo encontró pero usted sabe que ese tipo tiene un expediente y entonces usted es abogado del otro que es el mano derecha del capo ¿entiende? se supone que van a bajar más de 20 millones de dólares de Europa de César para República Dominicana y una de las garantías es que él no hable cosas del gobierno para que le protejan lo que él tiene y ese dinero y hay pila de artista en Europa ahora mismo y hay uno que no sube ni foto y que te ha vinculado a éxtasis toda esta gente está siendo supervisada y sin embargo ellos siguen actuando tienen miedo tienen esto y aquello y lo que tú quieras pero tú tienes que estar involucrado en ese mundo para tú tomar tanto riesgo y tener toda esa camaradería con esa gente y si no es así yo te lo acepto que le pase a uno pero que le pase a todos y además porque a usted le gusta tanto ese coro con gente poderosa pero que también es bastante bellaca y es capaz de matar gente porque ese es su negocio no entiendo eso no entiendo eso no entiendo cómo usted consigue lo audio que tiene nada más la autoridad americana yo lo capo y usted lo saque el mismo día en la tarde cuando yo hago la sacada de mi familia y entonces esas son las cosas en República Dominicana que vamos a ir destapando porque están pasando muchas cosas raras así como el tipo este de Miami que vive denostándome que tuvo que ver dijo Feli el de CDN dijo claramente que Yacir Pérez fue RD que se vinculaba al fraude o lo dijo de una manera más fina no recuerdo si lo vinculaba al fraude pero como que dicen que era que tenía que ver que yo no sé pero tiene foto con Aquiles Jiménez con Aquiles Jiménez hay foto con César ¿entienden lo que le digo? ¿por qué baila tanta gente al mismo tiempo en el mismo sitio? y ese tipo vive difamándome Yacir Pérez subiendo bailes en su perfil esto y aquello y hablando mal de mí que no me importa en verdad honestamente para mí es un insignificante aunque tenga aunque tenga su dinero mal habido bien habido me importa me importa Rábanos en verdad pero independientemente de todo foto con Aquiles y voy a subir una foto que sepa los relojes con que él sale esto y aquello y viajando en Yale y todo esto son los relojes que salen en video de César de Aquiles Jiménez y Aquiles Jiménez decía que no lo conocía César y sale del restaurante el Día de los Padres cargándole la fundita a César y también sale subiéndole la comidita a su jefe ¿entienden lo que le digo? entonces todos ellos que ustedes ven tirando y todo eso están toditos con una camaradería y hay fotos y hay videos y después tú lo agarras en un video de hace tres años y después hay una foto de hace dos años y toditos hacen coro y toditos se mueven en un mundo de dinero de billetes de vehículos caros de una vida loca de sicariato o de los otros por ejemplo Ronnie ese y el abogado que tiene los audios de un capo entonces del otro se junta con el que yo mismo estoy sometiendo porque me amenazó de muerte y el otro que se yo qué y la mano derecha de Jaquemate lo soltaron en los tribunales de la república y el mismo Jean Alain dijo que César Emilio Peral tenía el control de los tribunales de la república estamos viendo un sistema perdido que estamos tratando de salvar con gobiernos limpios pero que faltan muchas cosas por salir y lo que no entendemos es que si el gobierno dominicano no lo va a investigar el americano sí lo va a investigar los otros países lo van a investigar y nosotros estamos trabajando duro yo, Carlos Rubio gobierno limpio también porque vamos a sacar a la luz todo esto porque se tiene que limpiar la república dominicana porque no van a hacer lo que le dé su maldita gana el que sea inocente pues perfecto ah que a usted le gustaba lo malo coro eso no está bien pero eso no es ilegal ahora aquí va a haber que cola el café claro y en materia de lavado usted tiene que justificar de donde usted lo sacó no es que el estado tiene que decir no, usted lo sacó de tal sitio que es el error que tiene mucha gente el lavado de ti usted tiene que explicar de donde usted tiene ese billete y si le gusta salir con carro caro y millonario esto y aquello y que se yo cuándo usted va a tener que hablar por eso también y si a usted le gusta su viaje a Puerto Rico y le gusta esto y aquello y le gusta hablar boricua y le gusta tener a Nato al lado en todo lo que se yo cuántos videos que era mano derecha de César Emilio Peralta está en fuga y está en el kingpin de César Emilio Peralta y al lado del alfa todo el tiempo yo no sé si el alfa está en algo malo o no pero va a tener que explicar muchas cosas porque tiene el satélite prendido porque yo no entiendo por qué tenía que andar arriba abajo con eso entonces a ustedes les gusta que no que lo urbano que esto y aquello y lo otro yo no se puede permitir número uno lo que está mal si usted no lo puede aceptar eso usted está corrompido por el sistema y usted es parte del problema y usted habrá que salir también o el sistema no cambia y el sistema se lo va a comer usted porque usted un infeliz porque el que vive defendiendo y hablando disparate por ello normalmente él carga caja el que va a coger lucha el que se va a morir de hambre como sea el que van a matar o se va a morir o se va a morir por cualquier cosa eso es lo peor del caso ese es el daño que nos han hecho a nosotros hay muchas personas en el género que sí pueden hacer la diferencia hay muchos de ellos que son duros también y que tienen que ver y hay otros que son duros que no tienen que ver pero que no tuvieron el sitio correcto pero tienen humildad y se agachan la cabeza no empiezan a hacer todo este aparataje y todo este bulto así que nada vamos con Dios seguimos trabajando y vienen muchas cosas más así que sigan con nosotros apoyen en Patreon y Go For Me Gobierno Olimpio y Go For Me ¡Gracias!